Minuto de Noticias Bienvenidos a un nuevo informe de Teleon Vamos con una noticia de último momento Está confirmado, la escaloneta tiene su primera fecha en la eliminatoria Camino al Mundial 2026 Jugará en séptima contra Ecuador Y el partido será en el estado monumental A diferencia de Qatar Para la próxima Copa del Mundo serán seis de los equipos que se clasifican por Sudamérica Más un torneo de repechaje para el que ocupe el séptimo escalón en la tabla Informo Valentina para la agencia de noticias Teleam Más información en teleam.com.ar y en nuestras redes